Heredia Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos de mi enamorado Que no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en desfelices siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Heredia No puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en desfelices siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la que en desfelices siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas La mejor de todas ¡Gracias!